Muchachita de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar Muchachita de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar El pasado mira ya no existe Ya lo malo ha quedado atrás Yo quiero impedirte una oportunidad Para que me confiesen y volvamos a amar Olvida tu pasado que no vuelva jamás Sonríele en la vida y ya lo verás Verás como la vida vuelve a florecer Como todas las flores no hacen al amanecer Ahora muchachita yo te quiero amar Por favor dime que sí que no me hagas esperar Muchachita 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 de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar El pasado mira ya no existe Ya lo malo ha quedado atrás Yo quiero impedirte una oportunidad Para que te confiesen y volvamos a amar Olvida tu pasado que no vuelva jamás Sonríele en la vida y ya lo verás Verás como la vida vuelve a florecer Como todas las flores no hacen al amanecer Ahora muchachita yo te quiero amar Por favor dime que sí que no me hagas esperar Escucha mi canción Brinda medicina Por favor dime que sí que no Muchachita yo te quiero dejar Eso no sé ¡Suscríbete al canal!